¡Mmm! ¡Estos dulces están deliciosos! ¡Hola amiguitos! ¡Esto es Diki Duki Dariel! ¡Dariel! ¿Ya saludaste a tus amiguitos el día de hoy? ¡Muy bien! ¡Vamos a mandar unos saluditos Diki Duki! ¡Diki Duki Diki Duki Dariel! ¡Diki Duki 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 Dariel! ¡Eso es Diki Duki Duki Dariel! ¡Manda un saludito Diki Duki para Junior y ReCraft! ¡Manda un saludito Diki Duki para John Android! ¡Manda un besito Kuki Kuki para Lindsay Daniela Sánchez Rojas! ¡Y manda un saludito! ¡Mándale un besito! ¡Me equivoqué! ¡Manda un saludito Diki Duki para manualidades y mucho más! ¡Muy bien amiguitos! ¡El día de hoy Dariel tiene una gran variedad de dulces colombianos! ¡Vamos a probarlos! ¡Esos dulces estarán deliciosos! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Alguien dijo dulces? ¡Sí, yo! ¡Ay, Chon! ¡Qué rico! ¡Para que yo lo pruebe! ¡Adiós, Chon! ¡Dejennos hacer el video! ¡Adiós! ¡Muy bien, Dariel! ¿Por cuál quieres empezar? ¿Cuál quieres probar primero? ¡Este! ¡Este! ¡Pruébalo! ¡Sí, es de azúcar! ¿Cómo a qué sabe? Azúcar y cajeta ¡Mmm, muy bien! ¡Qué rico! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Me regalas un poquito de dulce, Dariel! ¡Por favor, ponela más! ¡Me regalen un poquito de dulce, sí! ¡Dile, poquito, Chon! ¡Poquito, Chon! ¡Ay, Chon! ¡Ay, Chon! ¡Ese Chon es medio abusivo! ¡Ajá! Bueno, ¿cuál quieres probar ahora? ¡Esto es chocolatito! ¡A ver! ¡Chocolatitos! ¡A ver, pruébalo! ¡Esto sí que es tan duro! ¡Ah, a lo mejor se chupan! ¡Ah! ¿A qué sabe? ¡A chocolate! ¡¿Alguien dijo chocolate?! ¡Sí! ¡A mí me gusta mucho el chocolate! ¡Ah, pues aquí te amé! ¿Me regalas otro, Dariel? ¡Ay! ¡A ver, Dilea! ¡Deja abrirlo! ¡Deja abrirlo, mi favor! ¡Me gustan los dulces! ¡Te vas a poner bien loquito! ¡Porque son dulces de café! ¿Eh? ¿Loquito? ¡Yo no estoy loco! ¡Un poquitín! ¡Un poquitito! ¡Y vuelvo a echar! ¡Aquí tienes! ¡Biaaa! ¡Qué rico! ¡Adiós! 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 ¡Leilo, leilo, leilo, leilo! ¿Cuánto vamos a probar ahora, Dariel? ¡Este, de este, de este! ¡Este! ¡Parece un tamalito! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Ay, se está rompiendo este! Creo que se pegarán los dientes ¡Tal vez! ¡A ver! ¡Muérdele! ¡La nuez, cajeta de tira! ¡Y una delicia! ¡Wow! ¡Una delicia, eh! ¡Ja ja ja! ¡Ay, Chon! ¡Chon! ¿No que ya te ibas a ir? ¡No me iba a ir! ¡Yo quiero esa delicia para mí! ¡Ja ja ja! Pues tomo una mordidita ¡Ah, Chon! ¡Dije una mordidita! ¡Está delicioso! ¡Ja ja ja! ¡Ya te lo acabaste, Chon! ¡Estaba muy grande! ¿Cuál te gustaría probar ahora, Dariel? Tenemos estas bolitas ¡Ah, pues me encantó este! ¿Quieres comerte otro de esos? ¡Ajá! Pues, ¿con quién encantó? Bueno, vamos a abrirlo ¡Un doctor! ¡Necesito un doctor! ¡Por favor! ¿Alguien aquí conoce un doctor? ¡Ah! ¡Dariel, ayúdate, por favor! ¿Tú eres el doctor? Ok, nada más, sí Nada más tengo de prepararme ¡Dariel, ¿crees tú poder ayudar a Chon? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué tengo que hacer, doctor? Ajá, pues acostarse y tenemos que arroparlo con una manta ¿Este es su lugar de trabajo? Ajá ¿Aquí me harás cirugía? Ajá Pues me acuesto Ajá, nada más Tengo Tengo que quitar todas las cosas Chon ¡Doctor, doctor! ¡Yo, yo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Yo voy a curarlo! ¡Me duele mi pancita! ¡Me voy a curarlo! ¡Yo, yo voy a curarlo! ¡Yo, yo voy a curarlo! ¡Yo, yo voy a curarlo! ¿Qué necesita, doctor? ¡Sabana, por favor! ¿Sabana? ¡Sabana! Sí, Sabana ¿Pero qué es lo que va a hacer usted? Si no quiero ir a un hotel ¿Eh? Yo quiero una operación de mi pancita para que me cure Ya, señor, tranquilo Estoy muy nervioso, doctor ¿Qué más necesita, doctor? Guantes, por favor ¿Eh? ¿Guantes? Ni que fuera usted a dar ópera ¿Qué es lo que va a hacer, doctor? Por favor Yo no entiendo qué está pasando aquí Miren, nada más esos guantes me dan miedo ¿Qué? Ni siquiera le quedan en los dedos, doctor ¿Qué clase de doctor es usted? Tapabocas ¿Un tapabocas? ¿A quién va a saltar, doctor? Usted parece ratero No es usted, doctor No vaya a ser que me vaya a quitar mis pantuflas Si yo las compré ¿Qué más necesita, doctor? Gorro, por favor ¿Gorro? ¿Gorro? ¿Para qué? Y ese parece un gorro de baño Me va a operar No se va a bañar, doctor ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Qué más necesita, doctor? Bisturi Bisturi ¿Eh? ¿Bisturi? Eso no es bisturi A mí no me engañes, doctor Ese es un hacha Por favor Los niños saben que ese es un hacha No Ya, no se muevan Ay, me está dando mucho miedo esto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pinzas? Ajá Ni que fuera un carro ¿Qué es lo que va a hacer, doctor? Y con esas pinzas Hasta parece que usted Me va a cambiar la batería O no sé Doctor, por favor Ya estoy muy nervioso, doctor Pues, ¿qué comió usted? Ah, pues, comí un pollo feliz Era muy feliz ese pollo Hasta que me lo... Aquí tengo el pollo feliz ¿Qué? ¿Ese es el pollo feliz? Dios santo Ajá Sí, me comí un pollo feliz Continúo, pero Sí, por favor Me duele mucho mi pancita ¿Tenió? Ah, comí Déjeme recordar Fui por el pollo feliz Y de ahí me fui A comprar un perro caliente Ajá Me comí un perro caliente A ver, voy a sacarlo A ver, a ver Ajá Ajá Un perro caliente Sí, está caliente Sí, está caliente Ajá Ajá Ay, caliente, caliente Ajá Le compré la calabaza Sí, la calabaza A la olla Ajá Ajá Ay, es una calabazota Es una calabazota Por razón Le duele la panza Comí mucho, doctor No, no Púmpale Ah Ay, eso me duele, doctor ¿Qué es lo que está usted calando? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aquí tengo una chuleta Ajá Me comí una Como el perro Me comí una chuleta también No me acordaba de esas chuletas Ay, me duele mucho mi panzita, doctor Ay, algo le picó ¿Eh? ¿Algo qué? Algo le picó ¿Algo le picó? No me acuerdo qué más comí Sáquenme los dulces Comí muchos dulces Ay, algo le pica, algo le pica ¿Algo le pica? ¿Por qué algo le pica? ¿Por qué le espinó? ¿Eh? ¿Le espinó? Ajá Es que me comí una tuna espinosa Ay, algo le pica Tuna espinosa, así, así A mí tengo la tuna espinosa ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacó, doctor? ¿Qué es eso? Ay, no, no, no Puesenle a los amiguitos La tuna espinosa que se comió chul Ah, la tuna espinosa Qué medida Yo no me comí eso, doctor Qué miedo Miren Con razón le dolía tanto la barriga ¿Yo me comí esa tuna espinosa? Qué miedo Bueno, amiguitos Esto ha sido todo Recuerden darle like a nuestro video Compartirlo Y suscribirse al canal de Diki Duki Dariel Nos vemos en el próximo video Miren la tuna espinosa de Chon 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 Está enorme Sí Ay, ya se está comiendo los dulces Miren la tuna espinosa de Chon Miren la tuna Miren la tuna espinosa de Chon